Hola, soy El Koji Garikachevarría y soy podólogo en FisioKinies Build Dog. Hoy vamos a hablar de las plantillas personalizadas. Las plantillas personalizadas son la culminación de un estudio de la pisada. Son el tratamiento que usamos para corregir esos problemas que vemos en el estudio de la pisada. Las plantillas personalizadas, las plantillas ortesis plantares se llaman de muchas formas y son diferentes materiales dependiendo de la patología, dependiendo de la persona, dependiendo de lo que queramos, de la actividad a la que van dirigidas. Se hace mediante una toma de moldes, esos moldes se rellenan con escayola y sacamos un positivo del pie para conseguir trabajar el material en una reproducción exacta del pie. Previamente ese molde se corrige para conseguir que la plantilla sea lo más natural posible, lo más anatómica posible. Entonces se le pueden añadir diferentes elementos, diferentes grosores, diferentes materiales, durezas, hacerlas largas, hacerlas cortas, para conseguir así, primero, la comodidad del paciente y segundo, corregir, eliminar, paliar los problemas que pueda tener el paciente a la hora de pisar. El problema de las plantillas, que no es ninguna solución, que simplemente es una compensación a una falta que tiene el paciente. Con lo cual, es un tratamiento no definitivo, que requiere de una revisión cada vez que se estropean las plantillas, cada vez que vuelvan los problemas, durante toda la vida del paciente. Con lo cual, asumiendo ese problema, es un tratamiento muy, muy, muy recomendable. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cualquier problema que tengas en los pies, como los juanetes, como uñeros, como fascistas plantales, espolones. Visita nuestra web, llámenos por teléfono. Te ayudaremos.